Música Hey que pasa chavales soy Inferi y bienvenidos a un nuevo video Estamos en el unboxing de unos nuevos cascos que son estos de aquí Los Corsair Gaming Void RGB Wireless Y bueno pues ya era hora de que me los cambiase Estos son mis antiguos cascos y antes de hablar de los nuevos De hacer el unboxing, una especie de mini review y demás Vamos a ver como digo los antiguos, mis antiguos casquillos Que son estos de aquí Son los Sharkoon X-Tactic Pro de acuerdo con un cable Veis que pues va todo conectado por aquí y demás Y bueno pues que decir de estos ¿no? Vamos a enseñaros un poquito por aquí Han sido mis auriculares de toda todísima la vida Tenía la versión anterior de estos que eran los normales No los Pro sino los normales Desde pues 2011 o así creo En 2012 más o menos saqué esta versión mejorada Me los compré y hasta el día de hoy me han durado No son los mejores auriculares Pero se escuchan de putísima madre Y sinceramente me han acompañado pues como os digo Desde hace prácticamente 5 o 6 años En su versión primera ¿no? Que era la misma marca de Sharkoon X-Tactic Pero sin el Pro Este es el modelo avanzado Son unos casquillos que se dejaron de fabricar ¿vale? Aunque ahora pues os los estoy enseñando y demás Si los buscáis Este modelo en concreto creo que ya no lo encontraréis Porque ya no se fabrican más Hay uno que sí que creo que se continúa haciendo Pero este modelo no Y bueno pues están bastante destrozados Aún funcionan bien y demás Tienen aquí como veis un pequeño micrófono extraíble Que esto me encanta Es de lo mejor que me gusta Para lo que viene siendo estos auriculares Ya que bueno pues los youtubers y demás Como veis grabamos con un micrófono más profesional Este es el Blue Yeti Que es el que suele tener casi todo youtuber Y a mi pues un micrófono en los auriculares Como que no me hacía mucha falta Por lo que pues me encanta esto Que se pueda extraer Con los nuevos que he comprado No está esto Pero ahora os voy a decir por qué Me he decantado por estos auriculares ¿De acuerdo? Estos pues bueno Antes de empezar con el otro Tenían como veis aquí una especie de Bueno pues tienen un buen acolchamiento La oreja es muy grande Para gente como yo Que somos muy orejudos Pues de puta madre Lo único que no tiene es Esto no se puede girar O sea aquí hace el tope Y bueno con los nuevos vamos a ver que no Son con cable Los nuevos son inalámbricos Ahora veremos que tiene y demás Y bueno pues están un poco ya Bastante jodiditos Como veis por aquí dentro Aquí están partidos por aquí un poquito Las orejeras también están muy peladas Pero bueno Aún funcionan bien De puta madre me van Y se los voy a pasar a mi hermano Estos auriculares ahora mismo Pues van a ir para mi hermano Para que los disfruten un poquillo y demás Porque yo ya no los necesito Voy a apartarlos Vamos con esto Lo que de verdad nos interesa Los Void Bueno Corsair Gaming Void RGB Inalámbricos Chavales Inalámbricos Era algo que llevaba buscando Desde hace muchísimo tiempo Los que bueno Viciéis o estéis Pues bastantes horas Sentados en lo que viene siendo Una silla El ordenador y demás Sabréis que Tener unos cascos Con cable Llega a ser Bastante incómodo Porque no tienes comodidad A la hora de moverte Estás todo el rato Con el cable por el lado Si vierais El cable mide como Tres o cuatro metracos Y tengo bastante en el suelo Y la verdad Es entre comillas Bastante incordio Se puede llevar bien Pero después de casi Cuatro, cinco, seis años Con los mismos auriculares Con cable Acaba un poquito cansando Y yo estaba buscando Unos auriculares Inalámbricos Que fuesen de FIAR ¿Cuáles son los inalámbricos Más de FIAR del mundo? Ya lo sé Son los Astro Pero son 300 euros de auriculares Y sinceramente Demasiado caros Podría haber ahorrado un tiempo Y haberme los comprado Pero he decidido optar Por esta opción Me los he comprado No me han hecho publicidad Ni nada No me los han regalado ¿De acuerdo? Me los he comprado Y vamos a hablar un poquito De ellos ¿No? Según he visto Por foros y demás Voy a leer yo lo que tiene por aquí Son los auriculares Que bueno Efectivamente Son Bueno Trabajan con 2,4 gigahercios Wireless Con un Dolby Digital Surround De 7.1 Tiene un micrófono también incorporado Y bueno Pues lo que quizá también Hace que bueno Pues sea característico De estos auriculares Sería el tema de De que tiene lucecitas ¿No? De colores Ahora pues Ahora más adelante los veremos Si los abrimos por aquí Veis como son Son en color Amarillo y negro Sé que no es mi color preferido Sé que mi setup Está muy lleno de rojo Y negro Pero eran los únicos Que tenían Y bueno Pues el color Tampoco es algo Que a mi Pues sí En rojo Me hubiera gustado más Pero no me afecta muchísimo ¿De acuerdo? Así que bueno Pues parecen muy cómodos Lo estoy viendo desde aquí Y parecen muy Pero que muy cómodos Así que nada chavales Vamos a empezar a abrirlos ya En cuanto a especificaciones Y demás No comento muchísimo De ellas Porque ya sabéis Que yo no entiendo mucho Tampoco De que si Dolby Digital Que si cuantos gigahercios Que si no sé qué Así que tenéis toda la información Abajo os la dejaré En la cajita de descripción Perdón Para que bueno Pues os informéis Sobre estos auriculares Y demás ¿De acuerdo? En todo caso Estad atentos a mi Twitter Chavales Porque estaré un tiempecito Probándolos Y una vez Bueno iré poniendo por Twitter Que tal me parecen Y demás Así que Si estáis pensando En adquirir estos auriculares Esperaros yo Yo que sé Una semanita Y estar atentos a Twitter Porque bueno Ahí pues pondré mi experiencia Y demás Con estos auriculares A ver ¿Cómo se abre esto? No sé si tengo que Vale no Esta cosa Así que se Saca Vale Es una especie De edición especial Ahora veremos Que es lo que trae ¿De acuerdo? Habían diferentes modelos Teníamos este modelo De aquí Que son 140 euros Pero había un descuento Y me salieron Por 120 euros Y había otros modelos Que son Que cuestan 120 euros Con el descuento Habrían sido 100 Que bueno Pues no traen Lo que viene siendo Esta especie De edición especial Que es la lucecita El color este Que trae Y demás Pero bueno Tampoco trae Mucha importancia Ahora veremos Que diferencias hay Por aquí hay manuales Que no sé si los miraré En todo caso De que bueno Pues que se necesiten Para configurarlos Y demás Ya le echaré Ya le echaré Un vistazo Y bueno Antes de pasar Con los auriculares Voy a dejar esto Por aquí Vamos a mirar Porque es una edición especial Que es lo que trae De más Como edición especial De acuerdo Vamos a dejarlos Aquí apartadicos Trae de más Lo que viene siendo Esto de aquí Esta bolsita de aquí Que creo que la edición normal No lo trae Que vienen siendo Dos cosillas De acuerdo Dos cosillas Una es Esto de aquí Que es el cable Para bueno Pues cargar los auriculares Son inalámbricos Pero bueno Como cualquier cosa inalámbrica Se descargan Por lo que pues habrá que ir cargándolos Y demás Así que trae El cable Mini USB De acuerdo De carga Bueno No sé si es mini USB Es el típico de Android Con el que podéis cargar Vuestro Samsung O vuestro Vale No enfoca Pero bueno Es que hay poquilla iluminación Pero bueno Es el típico El típico cable Que Con el que cargamos Los teléfonos Que no sean Pues los iPhone Y esto va en el otro lado O sea Yo estoy haciendo aquí el retrasado Y que más trae Trae esto de aquí De acuerdo Que ahora me estoy dando cuenta De que me falta Eh Me falta una cosa A ver si estará aquí metido O no sé si viene por aquí Es una especie de pincho USB Dejad que mire a ver si me lo he dejado por aquí Por la bolsa O a ver Ah vale Están aquí dentro Ya me estaba asustando De acuerdo Eh Trae esto de aquí Que junto al pincho USB De acuerdo Que ahora sacaré De aquí De los cascos No los quiero tocar aún Madre mía Si ya verás Vale Junto a esto Para que funcionen los auriculares Hay que enchufar Esta especie de pincho USB Este pendrive Pues eso No es como un pendrive Pero lo que hay aquí dentro Son los drivers Y la Digamos La energía O lo que hace que puedas Tener los inalámbricos No entonces Esto enchufándolo directamente al PC Ya nos funcionaría Lo conectamos al ordenador A un puerto USB Creo que con 3.0 va mejor Pero creo que con los normales También funciona Lo conectáis ahí Y funciona perfectísimamente De acuerdo Pero por si lo queremos Tener más a mano En la edición especial Nos viene este aparatito Que bueno Pues creo que además Es un transmisor Que hace que vaya mejor Y demás la señal wifi Que simplemente Pues lo enchufamos Detrás de nuestro ordenador En un puerto que tengamos Liberado y demás Y esto pues yo que sé Nos lo ponemos más a mano Por si queremos Desconectar y conectar Pero ya os digo O sea Teniendo esto directamente Ya funciona De acuerdo Esto es más que nada Por si tenemos más de unos cascos Tenemos dos Y bueno pues Estos son nuestros cascos Secundarios De una plataforma O de otra Y queremos ir enchufando Y desenchufando Para que el PC No se líe De acuerdo En cuanto a detectar auriculares Y bueno esto es todo Vamos a hablar un poquito también Ahora sobre los cascos Y demás Y bueno antes de comenzar O de comenzar a explicaros Como son los auriculares Y demás Deciros que son solamente Para PC Esta versión Hay versiones Que son también para Consola y demás Estos son solo para PC Y os estáis preguntando Pero a ver Infer Eres tontísimo Para que te compras Unos cascos para PC Si tu juegas Play 4 Pues bueno Yo tengo una capturadora Que me va a tiempo real Y además me compré un aparatito Para poder jugar Bien y demás O sea Si ya había Milésimas de retraso Me compré un aparatito Para jugar sin milésimas De retraso ni nada Y bueno Pues aunque Aunque sean solo de PC Yo escucho El audio del juego De mis consolas Sea Play 4 Wii U Xbox Play 3 De donde sea Desde el PC Por lo que Teniendo estos auriculares Conectados al PC Ya se me soluciona la vida O sea No tengo ningún tipo de problema Yo nunca Desde que tengo esta capturadora Me ha hecho falta Conectarla A Digamos Conectar los cascos A la Play Para escuchar el juego Yo lo escucho Directamente De lo que viene siendo Vale De lo que viene siendo El El PC Así que bueno Pues También es una de las cosas Que hay que tener en cuenta Y que tenéis que tener en cuenta Por si queréis compraros Estos auriculares De acuerdo Vamos a ver Vamos a ver como son Porque A ver Dejadme que mire una cosa En cuanto a peso y demás Uy O sea Estos Pese a ser Cascos Inalámbricos Os puedo asegurar En su totalidad Que son Mucho Pero que mucho Más ligeros Que mis antiguos auriculares Que los que os acabo Los que os he enseñado Al principio del vídeo A ver un segundo Quiero sacar esto Quiero sacar esto Y no se ni como Lo voy a poder sacar Vale ya está Chavales He hecho un corte Pero prácticamente nada O sea A los 10 segundos Lo he conseguido quitar Lo que decía Pese a ser Unos cascos Inalámbricos Y de necesitar Una batería En cualquiera De los lados La verdad Es que Coño Son muy Pero que muy Muy ligeros Os aseguro Son muchísimo más ligeros Que mis anteriores Que iban por cable De verdad Muy pero que muy bien logrado Según he escuchado En cuanto a batería Depende del uso Que le des Más o menos Unas Pues la batería dura Alrededor de entre 4, 5, 6 horas De uso Por lo que está Muy pero que muy bien Y bueno Pues hay que ir cargándolo Y demás ¿No? Vamos a ver Que es lo que tiene Que se puede ver A simple vista y demás Vemos que el micrófono Se sube Y se baja Una de las cosas Que no me gustan Como ya os he comentado antes Es que no se pueda Sacar el micrófono Porque a ver Es una gilipollez Que lo tienes así Y ya está Y no molesta Pero me gustaría Que se pudiese sacar Porque como ya os he dicho Yo no uso El micrófono De los auriculares ¿No? Otra de las cosas En comparación A mis anteriores auriculares Es que hacen esto Si os fijáis Rotan muchísimo Y es para que Nos los podamos apoyar Aquí en el pecho O para que los guardemos así ¿No? Y está bastante guay esto Es algo que también Los anteriores no lo tenían Y que se agradece En cuanto a acolchable Y demás Me estoy dando cuenta De que es muy Creo que muy acolchable O sea La esponjita Es muy suave Muy pero que muy pero que muy suave Y las orejeras igual Las orejeras también son demasiado suaves O sea Está muy pero que muy bien Esto muy bien Y bueno Pues ahora para enseñaros más El apartado De los botones Que hay por aquí Ruedecita de volumen De atrás Y demás Lo que voy a hacer Va a ser enchufarlos Los instalo Y pues los probamos De acuerdo En 2.0 Hacemos una prueba de micro Y demás Así que chavales Hago un cortecito Y ahora nos vemos Vale chavales Pues aquí los tenemos Y tengo que decir Que instalarlos Es muy Pero que muy sencillos He conectado El pincho USB Se me ha instalado Los controladores He conectado Los auriculares Con el cable Para que también Me lo detectara el PC Y automáticamente En menos de un minuto Se me ha instalado Todo Y funcionan perfectamente No me los he puesto Pero si que le he dado A un video Para escuchar así Un poquito A ver si Si se escuchaba algo Y demás Y lo que Bueno os voy a enseñar Ahora mismo Es como se encienden Como se apagan La lucecita que tienen Os lo voy a enseñar Ahora mismo De acuerdo Tienen aquí Como veis Una especie de lucecitas Un botón De acuerdo Para encenderse Bueno este es el botón De mutear Este es el de encender Si apretamos Durante unos segundos El botón de encender Vale el de encender No el de mutear El de encender Vais a ver Ahí está Que se enciende El RGB Está bonito Si está bonito Pero cuando tienes Los auriculares Y tal Pues no lo ves Por lo que No tiene muchísimo sentido Mientras me ponga Que están encendidos O están apagados Pues yo ya me conformo Y bueno Este como os he dicho Es el botón de mutear Que si lo pulsamos Veis que en el micrófono Lo habéis visto aquí Ha aparecido una luz En rojo Si lo desmuteamos Pim Aparece Bueno pues se quita la luz Para saber nosotros Que lo tenemos El de esto muteado Tenemos aquí una ruedecita Del volumen Que está muy bien Si la subimos Pues el volumen se sube Si la bajamos Pues el volumen se baja Y esto está muy bien Porque no tienes que Pues coger el ratón ¿No? O el Si el ratón Irte a controladores De vídeo y demás Y bajarlo tú Por ahí Sino que pues lo tienes Desde aquí ya Directamente Y es algo que está Chulísimo ¿No? Lo que voy a hacer Va a ser ponérmelos Aquí en directo No me los he puesto aún Os lo juro Se ha hecho un corte de vídeo Y demás Pero no me los he puesto No sé cuán de cómodos son Así que vamos a hacerlo Vamos a probarlo Ahora mismo Estoy nervioso Es que fijaros Que orejas tengo Chavales Espero que me quepan bien Y que no Sobre todo Que no me sean incómodos Vamos a probar Madre mía Pero madre mía Que cómodos Son muy cómodos Hostia Me va a costar Acostumbrarme A estos auriculares Voy a Ahí es Bueno No lo he enseñado Pero hay aquí Vale O sea Esto creo que no era muy Se pueden agrandar O hacer más pequeños Obviamente Como todos los auriculares Yo voy a hacerlo Porque tengo la cabeza Un poquito grande Y Ahí está Me acomodo Y Uff Me va Me va a costar Acostumbrarme A esta mierda Porque O sea Están No porque O sea Son súper cómodos Vale Pero son unos cascos Que ahora mismo Están aquí Aquí flotando Y no estoy Nada Acostumbrado A tener los auriculares Flotando De verdad Voy a ponerme Un vídeo de fondo De acuerdo Un vídeo de fondo Simplemente Para escuchar yo Cómo se escucha Y demás Vosotros no lo vais a escuchar Es simplemente Para que Bueno Yo os pueda decir un poco Cómo se escucha A ver Ahora está sonando La intro De uno de mis vídeos Escuchan Muy Porque muy bien Obviamente Van a tiempo real También Van a súper Tiempo real Quizá tienen algún Tipo de retraso Pero estarían En el rango De los milisegundos Os lo digo Totalmente en serio O sea No escucho Ningún tipo de retraso Quizás se debería De identificar Mejor de hacer esta prueba Con un juego Cuando juega Los zombies O algo Ya miraré De primera manita Si va con retraso Si no va con retraso Y bueno Voy a cambiar Voy a hacer otro corte Simplemente para poneros El micrófono Y hacer una prueba Del micrófono De acuerdo Para ver Cómo está calidad De audio Y demás Antes de enseñaros Bueno Cabe destacar Que las calidades De micrófonos De los auriculares De gaming No son las mejores De acuerdo Obviamente Si queréis una buena calidad De audio al 100% Un Yeti es lo suyo O un micrófono profesional Que son solo micrófonos De acuerdo Y sé que os van a ofrecer Una calidad de audio Increíble En mi caso Por ejemplo Ya sabéis que tengo el Yeti Y que mis vídeos Se escuchan muy bien Y aún así Pues no tengo ni un filtro pop Lo pongo aquí tal cual Y se puede hacer cosillas Para escucharse mejor Por el micrófono Pero estos cumplen Su función De acuerdo Que es jugar Con vuestros amigos Mantener conversaciones De Skype Y demás Estos cumplen Esta función De acuerdo Así que nada Voy a hacer un cortecito Para que bueno Pues escuchéis Un poquito Como es este micrófono Ahora nos vemos Bueno pues chavales Seguramente habréis notado Un cambio bastante Bastante elevado En el audio A peor obviamente Pero bueno Repito No podemos comparar Este micrófono Con un Blue Yeti O cualquiera de estos Que son micrófonos Profesionales Para grabar De acuerdo Este cumple su función Que es hablar Con vuestros colegas Skype Y demás Pero no está pensado Tan profesionalmente Como para hacer vídeos De acuerdo Este micrófono También se escucha Así quizá Un poco extraño O diferente A lo que estáis acostumbrados A escuchar Es porque bueno Este micrófono O estos auriculares En su caso Tienen como Una especie de reducción De ruido De acuerdo Una reducción De ruido ambiental Que lo que hace Simplemente Es hacer Que Que solo se escuche Lo que está Muy cerca del micrófono Es decir Que si pasa una moto Por aquí Muy posiblemente No se escuche O se escuche Muy broqui Muy flojo Comparado con el Yeti Y demás Que estos micrófonos El Yeti Si que no tienen Esta cancelación Y si que se escucha Muchísimo más rango De acuerdo Y por eso Quizá lo escucháis Así como un poco Cancelado Como un poco Como si estuviera yo Aquí solo Y a miles de kilómetros No hubiese Absolutamente Nadie Si pulsamos El botón de mutear Que no recuerdo Si estaba en el lado derecho O en el izquierdo Aquí A ver si le atino bien No No me la quiero jugar Porque a ver si los voy a apagar Si pulsamos Se va a encender la luz Y me dejaréis de escuchar ¿Veis? No me habéis escuchado Y cuando los muteas Se escucha un rito Dice Plup plup Y es como que Bueno pues te apita De que te has muteado Por si acaso No te enteras Y cuando se te están quedando Sin batería Igual ¿No? Suena un ruidito Para que conectes El cable por aquí Y ya está Voy a hacer otro corte Simplemente Para despedirme Con el Yeti Que me escuchéis bien ¿De acuerdo? Ahora nos vemos Vale pues ya está Chavales Ahora me estaréis escuchando Ya con el Blue Yeti En conclusión Que me parecen Estos auriculares Ahora mismo Sin pues tener Muchísima experiencia Son muy cómodos ¿De acuerdo? Me caben perfectamente En la cabeza A pesar de que tengo Unas orejas muy grandes Me caben perfectamente En las orejas también En cuanto a acolchamiento Ya os lo digo Son muy pero que muy cómodos O sea de lo más cómodo Que he visto De momento no he apreciado Retraso alguno Si tiene algún retraso Serán milisegundos En cuanto a batería No lo he podido probar aún Porque los acabo de sacar De su caja Pero os digo Que bueno Según he visto reviews Y demás Pues eso Dura en torno a las 4, 5, 6 horas Depende del uso que le des También depende Si usas un micrófono Y demás Por lo que pues está bastante bien Para hacer unos auriculares inalámbricos Y bueno Pues en cuanto a botones Y demás Las blucecitas que tiene Pues no sé También están chulas A ver Es un toquecito Que le da ahí Graciosillo y demás El color No está para nada mal Amarillo y negro Y ¿Qué más? Pues la ruedecita Que tiene aquí Aquí detrás También ayuda muchísimo Al Pues yo que sé Si quieres bajarte el volumen No tengas que hacerlo Desde el propio Windows El único defecto que le veo Lo único malo Que le veo a estos auriculares Porque bueno Es algo que tienen Casi todos los auriculares Sería tanto la calidad Del micrófono Ya que la del audio Es bastante Bastante buena Tanto la calidad del micrófono Como el que no se pueda Extraer ¿De acuerdo? Yo no sé O sea No sé si Si arrancando el micrófono De aquí Los cascos Me dejarían de funcionar No tengo ni idea Pero En todo caso Si se me rompe el micrófono Me daría absolutamente igual Porque es algo para mí Innecesario Que yo pues No quiero Aunque Bueno Pues ahí tampoco Molesta mucho ¿No? Se quedan ahí Y ya Y ya está Y Bueno pues ¿Qué más? Creo que nada más Chavales En cuanto al material Pues son materiales Bastante buenos Obviamente es plástico ¿Vale? Pero bastante Parece muy bueno El tema este De que se pueda Bueno Veis que Aparte son muy flexibles Parece mentira Que se puedan girar así Y bueno El temita este ¿No? Como veis Pues muchas veces Ahora voy con jersey Y pues no lo puedo hacer bien ¿De acuerdo? Porque Molesta Pero es el tema de Yo que sé Que te los pones Yo que sé Así ¿De acuerdo? Ahora como os he dicho Como voy con jersey No me los puedo poner bien Pero te los puedes poner así ¿De acuerdo? O simplemente para guardarlos Te los pones así Boca abajo Y ya está Que está bastante bien Y repito O sea Son muy cómodos A mí Me han encantado Único defecto El del micrófono Pero que ya os digo No es nada que Del otro mundo Aún así Pues yo que sé Lo voy a usar Yo que sé Para por ejemplo Si me meto en lobbies Con suscriptores y demás Pues también me vendrá bien Usar el micrófono Aunque bueno Repito Que solamente De PC Estos auriculares Solo funcionan en PC Así que nada Chavales Ha quedado un vídeo Bastante larguito Unos 20 minutos Habré calculado Como 8 cortecitos Y demás Pues no sé exactamente Cuánto ha durado Pero bueno Quería hacer una review extensa Un análisis extenso Y sobre todo Comentados los primeros Que tenía Que son los Circunfix Tactics Que los voy a echar de menos Porque son unos buenos Auriculares Pero ya iba siendo Hora de cambiar ¿No? De cambiar Que yo digo Que para bastante mejor Y nada más chavales Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis que podéis Reventar el botonazo de like Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao